¿Cómo está ese muñequito? ¿Cómo está ese muñequito? Papo, papo, papo. Venga con papo, venga con papo, tan lindo el muñequito. Mira papo, 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 allá, allá papo, papo. Muñequito, ¿cómo está muñequito? Ahí se va a caer. ¿Cómo está ese muñequito? ¿Cómo está el muñequito? ¿Cómo está el muñequito? Si no camina a la tela. ¿Cómo está el muñequito? Can you do me a favor? I'm starting to blind all over. They blinded me. ¡Muy bien! ¡Quita! ¡Thank you! ¡That's good, thank you! He always takes Vic the camera. We got pictures of the camera. Cabres, small, 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 small... ¿Qué? Are you open up on these gifts? ¡Sí! ¿Huh? ¿Eso es el muñequito? ¿Qué? ¡Hola, ahora viene un pelinero! Hoy porque es A. It starts with A. ¿Qué es el primer letrero de la alfabet? ¿Puedo? ¡Oh, está bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Lacoste! ¿La cuesta? ¿Sólo con los alligators? ¿Es que el... ¡Lacoste! ¿Puedo? ¡Lacoste! 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 ¡Muy! ¡Wow! ¿Qué tienes? ¡Lacoste! ¿Qué? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Me gusta esto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Hi, Daddy! Oh, I'm just making... Is it okay? Yeah. Oh, I found a spark! Oh, my goodness. Dig deep to Get in! Let me see it! Which one is next? Hey, read it good, read it good, read it all. You like coffee. Yeah, that will, that's a king of... It's good, it just doesn't have a... It doesn't have good steel though. Done? I don't know, man. I can use it. How do you know about the seal? No, I got other ones that seal and I can put in my bag. This one doesn't have, this one will spill in the car. I like it. Ungrateful. Keep it right side up. Ungrateful. I picked it up, so don't play mommy. You're really tripping. I'm going to bust the grave. You're just going to bust the grave right now. Daddy. Okay, that's fine. Mother, move! Right here. Ah, okay, this is the solution to the problem. But baby, look! That one's sealed. That one's sealed. That one's sealed. You're getting all these from the same person? Wow! I like this. You got a tie too? Very generous. You like that color? Yeah. I don't have one. Missy! Shut up. Shut up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!